El aprecio por Gareca no cambia, pero que pierda todos los partidos que le toque jugar con Chile, de ahora en más. O sea, hay 200, ¿qué tal puntería? 200 generaciones, federaciones. 220. 220 federaciones, sacando a República Dominicana y los parece chauquilla, y a 200 pesos. ¿Cómo vas a dirigir al justo, al que no tienes que dirigir? Creo yo, me parece. Es que a mí me genera que lo bajo el póster, no puedo evitarlo, no es que lo piense, lo siento. Ricardo Gareca fue anunciado como nuevo entrenador de Chile. El Tigre será el encargado de enrumbar el Camino de la Roja en las eliminatorias al Mundial Norteamérica 2026. La prensa peruana reaccionó de forma furiosa tras conocerse tremenda noticia. Arrancamos con una nueva edición aquí en Gol Viral, el canal que te trae la mejor información futbolera del día. Tras varias semanas de rumores y una negociación en medio con el América de Cali, Ricardo Alberto Gareca Nardi, 65 años, por fin tiene claro su futuro para el presente año. El entrenador argentino se sentará en el banquillo de la selección de Chile, luego del acuerdo alcanzado con la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, ANFP, en las últimas horas del martes. Tras una serie de especulaciones, en las redes sociales de La Roja han publicado el video de un tigre, señal de una inminente llegada del flaco al país sureño. En esa línea, el otrora técnico de la selección peruana sería presentado ante los medios entre viernes y sábado de esta semana. Gareca, con pasado reciente en Vélez Sarsfield y ampliamente reconocido por su experiencia y capacidad estratégica, era uno de los principales candidatos del presidente de la ANFP, Pablo Milad. Sin embargo, las negociaciones se habían estancado previamente, mientras Milad exploraba otras opciones y mantenía conversaciones con distintos entrenadores para evaluar posibles propuestas. La situación dio un giro crucial cuando la presidenta de América de Cali, Marcela Gómez, anunció que iniciarían negociaciones con Gareca. Este acontecimiento reactivó las conversaciones entre la ANFP y la representación del tigre, y en las últimas horas del martes finalmente ambas partes llegaron a un acuerdo que sella la llegada de Gareca al banquillo chileno. Se espera que el flaco asuma su nuevo rol como entrenador de La Roja a partir de la doble fecha FIFA programada para marzo. Uno de los primeros desafíos que enfrentará será un amistoso programado para el 19 de ese mes, donde se espera que el combinado chileno se enfrente a la selección de Francia subcampeona del mundo en Qatar 2022 y liderada por Mbappé. Así las cosas, la elección de Gareca como seleccionador refleja la apuesta de la ANFP por un técnico de renombre y experiencia para liderar el proyecto de la selección chilena en los próximos años. La expectativa entre los aficionados está en aumento, ansiosos por ver cómo el tigre moldea y fortalece a La Roja en su búsqueda de volver a un mundial por primera vez desde Brasil 2014. ¿Cuándo vuelve a jugar Chile en las eliminatorias con Mebol? Luego de la fecha 6 de las eliminatorias 2026, las selecciones sudamericanas no volverán a jugar el proceso clasificatorio hasta septiembre del 2024. Sin embargo, cabe destacar que en medio de este tiempo se disputará la Copa América en Estados Unidos. Este torneo está pactado para disputarse entre el 20 de junio y el 14 de julio. Así las cosas, Chile volverá a jugar en las eliminatorias cuando visite a Argentina por la fecha 7. Este partido está programado para jugarse jueves 5 de septiembre de 2024. El horario y el estadio en que se disputará el compromiso están por definirse. La fecha doble la completará ante Bolivia el martes 10 de septiembre. ¿Cuál es el grupo de Chile en la Copa América 2024? El grupo de Chile en la Copa América 2024 es el grupo A, junto a Argentina, Perú y el ganador del repechaje entre Canadá y Trinidad y Tobago. El primer partido de La Roja será contra Perú el 21 de junio de 2024 en el AT&T Stadium de Arlington, Texas. El aprecio por Gareca no cambia, pero que pierda todos los partidos que le toque jugar con Chile, de ahora en más. No cambio una... no pillaré tampoco una palabra. Con Paraguay... Me subía la... 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 me subía bien. No, sí, no, o sea, en ese caso, en realidad yo siempre... yo le tengo una eterna gratitud a Ricardo Gareca y eso no va a cambiar ni hoy ni nunca. Yo no quiero que Chile pierda siempre, claro que no, porque si en algún momento me conviene de que Chile le gane a un rival nuestro, no, no voy a decir quiero que pierda Chile, porque no se pierda. Al menos con nosotros, ¿no? Ah, no. Si en ese momento necesitamos como selección que Chile le gane a un rival nuestro, que va... ahí que va a salir, que gane Chile. No, pero tú dijiste que quiere que pierda todo, ¿no? No, pero no seamos tampoco tan estrictos, ¿no? No, pero por eso, pues entonces, no, parece... no estamos hablando de la ex. No es... o sea... O sea, no es que sea tóxico, dices tú. Estamos hablando de las cosas de... yo entiendo, yo entiendo lo que produce el fútbol, pero yo repito, y esto no lo voy a cambiar nunca, yo lo único que tengo para Ricardo Gareca es gratitud. Vale. Después, si es un rival directo nuestro, quiero que pierda Chile, punto. Pronto. Así de simple. Que no se me cruce en el camino, que no evite que yo llegue al mundial, que no evite... Pero hoy, 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 hablemos... Te estoy diciendo hoy. Digamos, no lo digamos más tarde. Hoy. Tú estás contento con que el profe que nos llevó 36 años después a un mundial haya tomado la dirección de la selección chilena. Me da exactamente igual. ¿Sí? Exactamente igual, porque yo siento gratitud por lo que él nos hizo vivir a nosotros. Eso no se va a olvidar nunca. No se va a olvidar nunca. Mira que no te estoy diciendo que yo lo voy a encontrar por la calle y... De hecho, estoy seguro que ellos me lo olviden. Yo no tendría por qué... es que tú me preguntas a mí si yo estoy contento. Yo no tendría por qué estar contento porque él se vuelve... así hubiera sido de Argentina. Yo le deseo siempre lo mejor. Ya está. A mí no me da lo mismo. Tengo gratitud hacia él. Pero eso no significa... o sea, ¿por qué tendría que estar contento? No vamos a desconocerlo. ¿Te da lo mismo? A mí me da exactamente lo mismo. Hubiese preferido que no dirija una selección de Sudamérica, hiciera de Sudamérica que no dirija a Chile. Lo que él se preferió. Pero dada las circunstancias... 200 federaciones hay en el mundo. 200 federaciones. Hay hasta Barlin que lo llamó. No querían. Y de las 200... Pero no querían. Justo. No querían. Justo. Cuñado. O sea, hay 200... ¿Qué tal puntería? 200 generaciones. Federaciones. 220. 220 federaciones. Sacando a República Dominicana y los parece Chauchilla. Y a 200 pesos. ¿Cómo vas a dirigir al justo, al que no tiene que dirigir? Creo yo. Me parece a mí. Yo separo la parte del deseo... Ya lo dije. O sea, que Areca sea feliz en su vida. Que se realice. Es que no voy a... No voy a profundizar en esto porque... Porque al fondo vamos... Al final podemos quedar todos, todos... Y esto lo voy a decir con muchísimo cuidado. Pero todos podemos quedar muy mal parados. Porque el origen de esa animadversión... Hacia los vecinos chilenos... Pero por supuesto. No me voy a discutir. Eso es histórico. Escúchame. Eso es histórico. Eso es histórico. Para menos de magoje. No es odio ni mucho menos. Menos de magoje. Lo quiero que se hagan el poste. No, pero no es odio. Lo quiero que se hagan el poste. Porque como tú dices... Yo opino lo que quiero. Sí, claro. Pero no es odio ni mucho menos. Un ratito. Te cito. Un ratito que quiero. Entonces, para mí, lo que me genera como sensación, José, es que a mí me genera que lo bajo el poste. No puedo evitarlo. No es que lo piense. Lo siento. Es claro, por eso. O sea, no lo pienso. No lo razono. Pero ¿por qué con Chile y no con Uruguay, con Argentina y con Chile en el punto? Porque, nuevamente, repito. No es un nacionalismo trasnochado. Es un tema futbolístico. Te digo lo demás. No es un tema futbolístico. No tengo nada contra Chile. Yo tengo... No, no. Si nadie dice que tú tengas algo contra Chile. Yo no digo eso. Tengo amigos chilenos. Te lo juro por Dios. Y los quieres un montón. Que cuando vienen de Chile... Son queridísimos amigos. Esa no es la discusión. Y lo saco mucho. Yo voy a esa discusión. Saco la parte nacionalista. Hablo de fútbol, nada más. Es como Ubalianza, Brasil, Argentina, pero Chile. Yo crecí soñando que Caceli nos metía a goles. Nos metía a goles toda la vida que jugábamos. Después Aravena nos metía a goles todos los partidos que jugábamos. Después Amorano. Claro. Siempre ha habido con Chile esta sensación de que le podíamos ganar y no le ganábamos. Le podíamos ganar y no. Pero desde las mejores épocas del fútbol peruano. Pero esa rivalidad también existe con otros países. No, eso no es. También. También existe con otros países. También existe con otro país como Chile. Puede existir también con Ecuador y puede existir con Colombia. No, no, no. Pero por eso, bueno, escúcheme, esto no lo digo yo. Yo no voy a hacer mía una opinión que le pertenece a personas mucho más leídas que yo. Y que opinan que esto tiene un origen en otro lugar que ni siquiera voy a mencionar. Entonces, desde ahí ha venido. Y yo no menciono ni de lejos que alguno de ustedes, ni yo, ni los que estamos acá, odia a los amigos chilenos. Porque son nuestros hermanos. Pero esto, y esa idea a mí la que me da quita. ¿Quién odia? ¿Quién odia? Bueno, está claro que históricamente hay un animadversión hacia lo chileno. Eso está así. Y yo no lo comparto. Bueno, tú puedes que no lo sientas. Hay gente que lo siente y hay gente que no lo siente. Exacto, ese es mi punto. Yo no digo que todos. Y en ese ámbito futbolístico no tengo por qué sentirlo. Exacto. Ese es mi punto. Ese es mi punto. Ese es un montón de veces, gente maravillosa, educadísima, espectacular. Pero también es cierto que lo que yo escuché que nos gritaran a los peruanos en Chile, no lo escuché en ningún lado. Pero eso, pero eso. O sea, eso de peruano, etcétera. Y así ponemos punto final al video del día de hoy. Recuerda que puedes comentar en la parte de abajo tu opinión. ¿Crees que Gareca perderá popularidad en Perú luego de decidir ser nuevo entrenador de la selección chilena? Déjanos tu opinión, crack. Siempre te leemos. Nos vemos en la próxima aquí en Gol Viral.